Es importante mencionar en cuanto a la investigación de homicidios, a pesar de que conforme ha avanzado el tiempo y la criminalidad ha aumentado, igual la complejidad de los casos y lo que es el asunto de la dificultad para conseguir prueba testimonial, es importante mencionar que efectivamente si hay medios o hay recursos como la ciudadanía, como nos pueden ayudar en el esclarecimiento o la investigación de homicidios, evidentemente hay un factor primario que es la información confidencial, ese factor primario es muy importante para nosotros, ¿Cómo lo podemos canalizar? Bueno, lo podemos canalizar evidentemente a través de la línea 808.645 o a través del WhatsApp 8800.0645 y aquí cualquier ciudadano podemos dar fe y podemos con contundencia mencionar que toda la información que se maneja a través de esta línea no va a ser revelada a la fuente de información, sino más bien va a ser utilizada en el momento oportuno y más próximo. ¿Y por qué más próximo? Porque siempre es bueno que el ciudadano entienda que apenas cuenta con información confidencial sea pasada a la policía de inmediato, el tiempo es esencial en este tipo de casos y no sólo de lo que se ve, sino también de lo que se escucha. Podemos mencionar que en los casos por ajustes de cuentas que este año estamos en un 47%, a nivel nacional los casos son de homicidios son por ajuste de cuentas, el año pasado para que tengan el dato manejamos un 42%, ha habido un aumento de un 5% del 2016 a lo que llevamos de 2017 en casos por ajustes de cuentas y que la prueba testimonial es escasa por el tipo de violencia con el que se actúa y por el temor de los testigos o de las personas de algún tipo de represalia, entonces tenemos que acudir a lo que es información confidencial y ojalá de manera pronta y oportuna para que la prueba o lo que nosotros podamos obtener a partir de esa prueba testimonial o de esa información confidencial podamos obtener algún otro elemento indiciario. Importante mencionar también, hemos tenido varios homicidios, no tantos pero sí tuvimos varios homicidios donde encontramos escenas alteradas, por ejemplo manipulación de elementos balísticos, recolección de casquillos o ausencia de casquillos, también limpieza de manchas de sangre que nos pueden determinar a nosotros una dinámica, verdad, y que hemos llegado a las escenas y que hasta los días después de la investigación se determina que esa escena fue alterada. Bueno, aquí habrían dos posibilidades, una, que los vecinos le informen a las autoridades, sea de manera confidencial o al momento del trabajo de campo nuestro, de que esa escena efectivamente fue alterada. Y si no, entre los comités vecinales, informarle a alguna persona, normalmente en todos los lugares hay comités vecinales, de que esa escena fue alterada y que por ende nosotros en muchas ocasiones no encontramos elementos indiciarios en determinados casos. Muy importante mencionar sobre el material videográfico que se encuentra en las escenas, lo que son los videos, en muchas ocasiones o lo más sano es indicarle a los vecinos, o a las personas que cuentan con estos recursos, de que eso debe ser entregado a la policía judicial, en primera instancia, nosotros seremos el medio o la forma de procesarlo para entregarlo a otros medios para su divulgación, ya que en muchas ocasiones o la información se pierde, se divulga, o incluso en algún momento se puede darle un mal manejo y se puede exponer más a la persona que brinda ese recurso. Igualmente, bueno, para finalizar, en cuanto a este tipo de cómo puede el vecino ayudarnos, acercarse a los comités vecinales, nosotros hacemos foros comunales, foros ciudadanos, que también sería importante que ustedes participen en algún momento. Constantemente, por semana, acudimos a uno o dos, alguna de todas las secciones del OIJ, no solo en homicidios, en la cual los vecinos se acercan, nos dan información de personas, nos dan información de casos, que esa información ahí es muy importante para nosotros, ya que normalmente las personas en homicidios es poco frecuente o es difícil que nos den información cuando se trata de ajuste de cuentas. En lo que son crímenes convencionales o homicidios convencionales, es un poco más factible que se dé información, principalmente cuando el afectado es un familiar, por lo cual son los métodos más fáciles o las formas más fáciles para que un ciudadano nos ayude a nosotros en el esclarecimiento de un homicidio. ¿Consultas? ¿Han tenido información en el país, especialmente de testigos, recientemente, que han creado versiones que no son, precisamente por temor o por algo así? Bueno, hay bastante tipo de información, por ejemplo, en el caso de un homicidio del 15 de mayo, se recibieron aproximadamente unas 150 informaciones confidenciales, de las cuales hemos ido descartando una por una. Es común también que personas se atribuyan hechos que no son cometidos por ellos mismos, que tal vez por darse un poco o por destacar frente a otros delincuentes, tratan de decir que ellos fueron, ¿verdad? Pero toda la información que nos entra a nosotros es debidamente procesada, analizada, incluso comparada con otros elementos indiciarios para ver si encaja en una investigación. Bueno, en este caso, antes de contestarte la pregunta, analizar primero el sitio donde fue el suceso, ¿verdad? Ahí no hay, como dicen, ahí no hay videos, ahí escasa prueba testimonial, ¿verdad? Y todo se basa partiendo de la victimología, por respecto a la línea de investigación que lleva la delegación de Liberia, ¿verdad? Ellos llevan una línea de investigación que debe partir de la victimología, del escenario de muerte, ¿verdad? Y también del sitio geográfico donde ocurre. Es importante mencionar que prácticamente para responder la pregunta, la información confidencial es muy valiosa en este caso, e instar a la ciudadanía que nos llame al teléfono del SICO para que nos dé, en este caso, información, ya que por el tipo de sitio es muy difícil establecer algún elemento indiciario. Don Álvaro, teniendo en cuenta los números que usted dice, incluso aumentó la cantidad de casos por ajustes de cuentas, ¿cómo valorar eso? Porque también tengo entendido que hay un incremento en la cantidad de homicidios. Para tocar el tema, bueno, en el 2016, a nivel nacional, al 31 de julio, llevábamos 322 homicidios. En el mismo periodo, este año, 2017, efectivamente llevamos 340. Llevaríamos 18 homicidios más. A nivel de San José, el año pasado, al 31 de julio, llevábamos 124 homicidios, y este año hemos tenido una disminución de nueve homicidios, ya que tenemos 115. Sin embargo, y eso sale a la luz pública, a través de la información que ustedes brindan, han visto la complejidad y la violencia de los casos, son más complejos, son más violentos, el aumento de los homicidios, se lo debemos también, bueno, hay un aumento de narcoactividad a través del país, a través de, como puente en Centroamérica, no sé si han notado un poco más de decomisos, un poco más de hallazgos de droga en nuestro país, y que conforme ha pasado el tiempo, el aumento de homicidios se debe, bueno, al aumento de la criminalidad a nivel mundial también.